Imagínate que te seleccionaran para realizar una convivencia durante seis meses en un pequeño pueblo de España. No es un pueblo cualquiera, está habitado por 200 personas que generan unos 25.000 euros al mes. Es posible que a las 200 personas les haya tocado la lotería, también que hayan tenido suerte, pero la experiencia te ha enseñado que las casualidades no existen. ¿No te gustaría aprender el camino que han seguido estas personas para conseguir estos resultados? Es probable que los primeros meses no alcanzaras esa cantidad, pero que si replicaras sus pasos, conseguirías unos 4.000 o 5.000 euros mensuales. Después de vivir esa experiencia, ¿te conformarías con los 2.000 euros al mes que ahora estás ganando? Es probable que no. Con tu emprendimiento sucede lo mismo. Cuando empiezas y facturas tus primeros 1.000 euros, te sientes pletórico. Entonces miras a tu alrededor y descubres que todas las personas que conoces están ya en ese nivel, quizás incluso un poquito menos. Así que decides que eso es lo que tiene que ser, y durante mucho tiempo lo es, hasta que expandes horizontes y descubres ese pueblo de España. Un lugar donde 1.000 euros son calderilla, donde personas que hacen lo mismo que tú están consiguiendo mejores resultados. Y tú también quieres saber cómo lo hacen, como mínimo conocer cómo lo consiguen. Soy Judith Catalá, consultora en Escalación de Negocios. Sígueme para recibir consejos gratuitos cada día y llevar a tu negocio a otro nivel.